No, Barba, pero escuchame, yo no puedo estar eligiendo en función de si a vos te gusta, te llevas bien, estás peleado, no, no, no puedo. Mirá, Julio, este lugar a mí me gusta. Yo sé que te gusta, pero no podés entrar así, pateando la puerta y a los gritos. A ver. Rompiste un vidrio, boludo. Bueno, bueno, Mario todavía no lo sabe. Sí. Entradito me importa, me amierda la alerta naranja. Sí. Yo quiero hablar de esto. Sí. Y así arrancó todo. O sea, ¿qué falta? No, falta nada, pero yo me había olvidado que vos tuviste ese altercado, no sabía que hubo esa pelea, ¿qué voy a saber? No sé toda la estadística del freestyle y estoy pensando, no, porque el Barba en la fecha 14 le ganó, pero le contestó con... Si lo hubiese ganado no sería el problema. Claro, el problema cuando uno pierde. Perdió en la primera. En Red Bull y en FMS. En Red Bull y en FMS. Voy a contar, va a venir Wolf, después... Any Wave. Bueno. Any Wave. Ah, ya llegó encima. ¡Wolf! ¿Está por ahí, Wolf? ¿Ya llegó? Dios mío. ¿Pero qué, 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 qué? Va a terminar siendo la columna él de freestyle, ¿verdad? Uh, bueno. Es eso, ¿no? Están buscando quizás... No, yo dije... Bueno, voy a decir la verdad. Dije, tráiganlo a Wolf y a ver si el Barba le puede ganar acá de local. Era a favor tuyo, ¿eh? Te juro que era a favor tuyo. O sea, lo enfrentaste a algo medio de prepo a favor de... Claro. Tenés toda la hinchada a favor ahora. No podés fallar. Ay, vos... No podés fallar. ¿Es verdad que tenés hinchada a favor? Me sacudió siempre que pudo, Wolf. No me gusta verlo en estos lugares. Pero escuchá, en FMS, ¿cómo te fue? Me ganó. ¿También te ganó? Con réplica. No, pero sí. Bueno. Sí, y en Red Bull también, con réplica. Hoy es la tuya. Sí, bueno, pero no sé, Julio, no me parece. Yo creo que es una oportunidad. Esa carta, ese miedo, esa espina. No, no me hace pucherita y me mata, boludo. Mirá la cara que pone. Tranquilo, tranquilo, que va a estar todo bien. Mirá cómo lo puse. Hoy Wolf y Barba Roja, Barba Roja, Wolf, se ven la cara nuevamente. Uy, el ruido del cerrucho, boludo. No lo psicopaten tampoco. No, no, tranquilo que es de Racing. ¿Vos de qué equipo sos? Gallina, a morir. Ah, bueno, por lo menos tiene la Barba Roja. Así que veremos después cómo es ese enfrentamiento. Se ven las caras una vez más aquí. Sí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. ¿Qué repercusiones tuvo tu juego acá? ¿Te llamó River? ¿Te llamó algún equipo? Hablé con el muñeco. ¿Hablé con el muñeco? ¿Estás para jugar? Y la verdad me quiso dar una mano. ¿Estoy bien? ¿Le robaste la mano a Millie o te dio una mano en una vida? Dale, fue ahí a Millie la mano. Ah, y mirá cómo cuida tus regalos. Y si a mí me van a hacer ruchar al piso, yo hacer rucho a manitos. Yo por lo menos, claro. Es hermosa. Mucha repercusión. Mucha repercusión. Sí, sí, me llamaban de mucho ese equipo de fútbol 5 para que vaya. ¿Estás jugando? Jugué el otro día y todavía lo siento. Todavía lo sentí. Me costó la escalera. El otro día fue tres meses atrás. Sí, sí. No, el viernes. Ah, bien. Estoy arruinado. ¿Ganaste por lo menos? No, perdimos por un montón de goles de diferencia. Un montón. Pero jugué bien, jugué bien. ¿Estás para ser el equipo, parte del equipo de crossover? Pero por supuesto. Bien, perfecto. ¿Cómo es el equipo? Noelia va a jugar. Yo miro. No, dale. No es juega. Ay, no, chicos, por favor, qué tortura. O sea, hagan, déjenme mirar. Mirar y como, así como, tipo Maradona en el palco haciendo, así como, tipo ya, como pasada energía, porque no lo amerita. Te tenemos un reflector de acá. Sí, con el láser. Con el láser. Ahí, molestando a todos. Yo juego con el láser. Yo juego con el láser. Para mí yo juego con el láser y después ustedes se van haciendo, redistribuyendo como buenos hombres que son. Vos marcás y con la manito le pasás al lado. Ya es aterrador. Es aterrador ya, al enemigo. Estamos los tres con la manita puesta. Estamos los tres con la manita. Y sí. Sí, sí. Con manitas. Obvio. Contame, ¿con qué venís hoy? Vine con cositas de Paulo, viste, que estamos todos. Sí, todo el mundo está hablando del Paulo. Estamos todos como locos hablando de Paulo. Estamos todos con acento cordobés de pronto, no sé si sabe por qué. Pero vos venís más con el Paulo Freestyle. Claro, porque la gente seguramente lo sepa, pero quizás hay gente que no. ¿De dónde salió Paulo? Salió a las competencias también. De Córdoba, él es cordobés. Empezó a rapear a los 14 años. Dice que con la película Eight Mile. Mira, todo el mundo puede arrancar por ahí. Más o menos, ¿no? Mirá cuando viste vos en tres años, Barba, 20 millones de reproducciones, tu Visa Rap sesión. Me gusta, ¿eh? Tres años, un montón igual. No, es un montón. Menos, menos. Tres meses. Menos, menos, menos. Tres meses. Me hiperventilo. Ay, vos. ¿Qué te pareció la sesión, ya que estamos? Me gustó, me gustó. Un poco concuerdo con lo que decía Papo, de que había un poco de dos cosas, ¿no? Como de un Paulo descargando y un Paulo haciendo los estribillos que el chabón hace, que son espectaculares. Quizás alguna que otra barrita así en cuanto al rapeo, medio que, pero emocionante, emocionante. El beat que usa Visa, con esa solemnidad del final, tiene un final muy largo, que es casi de película, eso. Y es un poco emocionante verlo volver, contento, sonriente. Le hace muy bien a la escena, es un mimito para todos. ¿El con carpa? ¿Casaste algo? ¿Por qué era? Creo que porque el estudio de Visa, esta vez se hizo cerca del Parque Sarmiento, en una de esas carpas. No, mentira, nada que ver, ¿eh? Julio me revalidaba y yo dije... No, porque justo le pregunté, le pregunté, dije, no averigué todavía, pero si se hizo en la habitación o se montó en un estudio, porque viste que algunas se montaron. Claro, claro. Entonces por ahí dije, bueno, por ahí tenés data que se montó en algún lado. No, no, cero, cero, cero. Pero, no sé, con carpa, son detallitos. Detallitos, ¿qué algo? Viste que el aire acondicionado estaba en 23 también. Sí, 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 eso es lo que yo. Son cositas. Cositas. Que la entendés después. Claro, las manitos acá dicen algo. No están porque sí. Totalmente. O vos te pensás que el termo de Noelia tiene a He-Man porque tiene a He-Man. Y el He-Man azul encima. He-Man azul significa algo. Habla de mi session, chicos. Sí. Ahí está. Te hablo, digo, tres manitos. Se viene la session. He-Man. El L-L-A de acá del amigo es de Londra. Claro. Claro. L-Ondra. Exacto. L-Ondra. Sí. Vamos con Pablo Freestyle. Escuchame. Te traje de sus inicios. A ver, por ejemplo, en Córdoba, en la Crusty Freestyle 2017. Pablo siempre se destacó por tener ese flow, por ya ser distinto en las competencias. Y aquí vemos una allá en su ciudad natal, en Córdoba. A ver si la... Mirá lo que era. Un niño. Un bebuki. Pablo. Pablo. Yo empiezo el dono porque da más primero, sino porque yo doy más a la hora de hacer flow. Bueno, ahora soy un queroseno. Vos dame la chispa que con esta mina te juro que prendo fuego. Voy en tranero. Estoy haciendo lo que quiero. Yo no soy un bolacero. Solamente pongo huevos al rapear. Y voy primero en el ranking. Es por eso que no me sacan la corona de King. Y ahora yo vengo haciendo lo que quiero. Matando a esos que no ponen huevos. Porque para mí es que no tienen el avance. Mientras yo parelo, yo sería cáncer. Pero... No me voy, estoy presido fuego. Y encima voy a pata, pero casi que yo vuelo. Así que negro tengo pinta, abuelo. Porque tengo sabiduría y por eso te congelo. Mirálo. Muy bien. Eso es player, ¿eh? Ya arrancando ya se notaba, ¿viste? Como cuando uno pone la voz bien para afuera. La hace que llegue para todos lados. Con ese carisma también digno de Pablo. Empezó a hacerse un nombrecillo en la escena. Y un día llega al quinto escalón. Al dojo de los freestyler. Tiene una batalla con Belze, de compañero. Contra MKS y Duki. ¿Alguna vez te traje el minuto de Duki? Contra Paulo. Y vamos a ver ahora el minutito de Paulo. Que se tira en el mítico quinto escalón. La emoción a mí no me joda. Yo no soy un copión, soy original. En mi tema no hablé de una droga. Quiero hacer lo mío. Te juro que en esto escribo para sacar buenos temas. Y así creer, haciendo lo mío. Vos sabés que ahora yo vengo rapeando. Y te juro que lo hago muy fuerte. Estoy rapeando con todos mis niggas. Te juro que ahora soy la muerte. Para todos esos perritos que no me tenían fe. Con esa casa caduca y te gane. Me pa' que no es de la suerte. Tengo que aclarar todas las ocasiones. Pasa que voy tirando mi flow. Y te juro lo hago prolijo en las oraciones. Orale a Dios. Mientras seguís orando a Siumes. Porque sos muy prolijo en tus improvisaciones. Si no tengo que contestar. Es porque acostaste pavada. Que yo soy una copia. Eso me lo dijeron 40 abrada. Pero está bien, pero está bien. Tiro mi tiro y lo hago con fe. Pasa que lo hago y encima muy bien. Yo no tengo un grupo que me respalde. Nunca les maté. Me mata Duki mirándolo como diciendo. Qué bueno. Hizo lo que siempre me mata Duki. Lo tiene claro de chiquitito. Que el otro es un amigo y no es un rival. Y te festejo si está buenísimo. Sí, sí. Es que ya se olfateaban entre sí. Pero porque él es buenísimo. Entonces dale como. Bueno, yo también soy buenísimo. ¿Qué me importa que vos seas buenísimo? Claro, claro. Respeto entre buenísimo. Claro. Ya se notaba, viste. Se notaba. Y después tiene una batalla que se corona campeón nacional de otra 2 vs 2. La famosa a cara de perro. Él va con Colt. Colt es el que hizo la clasificatoria conmigo. Viste que el otro día te traje la del tráiler. Qué bueno que soy. Qué bueno. Me tiro un poquito de flores cada tanto. Hizo equipo con Colt y sale campeón contra Scars, que ahora se llama Sarca, contra y Dani. Bien. Dani, el mítico Dani. Dani. Vamos a ver un poquito lo que lo corona como campeón. Suéltala. Para aclarar yo, yo, yo. Va. Para aclarar yo, yo, yo. Para aclarar yo, yo. Está contento. Ey, la enfermedad no se me cura. Y es por eso, negro, que mis almas sí es pura. En esto no hay problema. El campeón nacional gana. Y después canta mi tema. Au. Van a decir gracias. Quieren ganar. Diciendo falacia. Nos trajeron de onda. Nosotros nos partimos el lomo. Hoy va a ganar el reconocimiento. El fruto de la perseverancia. Sí. En esto estoy riendo. Sabés que ahora voy y yo estoy sonriendo. ¿Vos pensás que yo en serio estoy muriendo? Él es el nace, un moncho. Pero él lo está conociendo. Oh. Ey, tranquilo, ya me río. Yo soy con C-O-L-D, el niño frío. Es verdad, soy una momia, soy un muerto vivo. Cerebro. Ay, no, está vacío. De por esto, negro, negro. Y ahora voy a saber que ya lo quiebro. Negro, yo lo quiebro. Somos alemanes, pero puto, yo tengo el flow de negro. Oh. Ok, esto es potente. Habla de mis peinados. Son los rulos. Los círculos de tu muerte. Es discípulo maravilloso. Mis rulos son un círculo vicioso. A ver, yo me... Normal que yo reaccione. Ahora vengo haciendo todas mis improvisaciones. Y lo hago distinto. Yo no necesito del quinto. Para mis reproducciones. Oh. Ey, negro que lo rima. Ya puede rapear. Yo estoy en la tarima. Soy muy bueno. Le falta la disciplina. Con la pólvora. Hoy Córdoba es de Argentina. Tiempo, tiempo, tiempo. Alguien que está viendo esto y no tiene idea de freestyle, no tiene idea de Londra y está viendo y por ahí no entiende los códigos. Si vos tenés que explicarle por qué Pablo fue lo que fue en el freestyle, ¿qué le dirías? Pablo en el freestyle apostaba a ese lado, melódico. Él disfrutaba mucho las batallas sonriendo. No las vivía así con el fin de ganar. Él se divertía en las batallas. Un hobby para él. Logró tener una exposición cuando estuvo en el quinto, cuando ganó a cara de perro. Pero él siempre supo que su camino no estaba en el freestyle. Porque además tampoco destacaba en el freestyle. Sí destacaba con la apuesta, pero las competencias las ganaba el que pegaba. Claro. El que acotaba, el que iba para otro lado. Paula haciendo este tipo de cosas, sí, era como, che, miralo a este. Pero hasta cuartos, hasta semi. En el trasero salió campeón igual. Entonces fue de a poquito, de a poquito a llegar a lo que estamos viendo hoy. Y traje una perlita también. A ver. Porque estamos hablando de Bizarrap, Paulo, Bizarrap, Paulo. Pero esta no es la primera vez que se juntan Bizarrap y Paulo. No, no. No es el primer tema que tienen. Ya hay un tema, Bizarrap y Paulo. Y yo lo traje acá. Lo vamos a ver. A ver. Sí, digno de los combos locos. Que se tiraba el visa. Reversionando minutos. Así empezaba el visa antes de ser el visa. Exactamente. Que tomaba grabaciones y le metía dos mil. Gracias. 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 Y otra vez. Tony de Ponte. Por supuesto. Obvio. All right. Tomá, Pavo. Tomá, Pavo. Y todos hablando del Bizarrap de ayer. No, bro. Hasta aquí la columna. Sí, sí. Muy martes. Muy martes. Yo los viernes te la hago un poquito más larga. Pero los martes, viste. Sí, a medio pelo. Después lo vemos con Wolf. Sí. Ah, te quería decir. ¿Qué? Porque estaba con... Viste, yo vengo los viernes, martes, no sé. Yo si venía el viernes, me iba a quedar acá, escondido, hasta que toque Dilo. Dilo. Ahora no... Y vení igual. Vengo el viernes igual y me quedo... Vos vení igual. Sí, o quedate desde hoy ya. ¿Ves desde hoy? Desde hoy. Café hay, ¿no? Sí, listo. Café, baño, todo. Vos tranquilo. Hay videos. Hay videos, boludo. Listo. No necesitamos nada. Ah, no nadado. Crossover, mándanos tú.